Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar. Solamente les pido un minutito de su tiempo en lo que veo acá. No sé si por donde ustedes están se encuentra, está lloviendo o cómo está la situación por ahí. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a esperar un minutito, por favor. ¿Sí? Estoy hablando. ¿Qué me dijiste? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Sí? Ok, denme un minutito, por favor, en lo que entran los demás compañeros. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Bienvenidos nuevamente. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy, ¿verdad? Estamos en la semana dos, recordándoles. Entonces, diga Wendy, perdón. Ah, ok. Ya, ya la entendí, perdón. Y estamos viendo lo que son búsqueda y referencia, ¿verdad? El día de ayer vimos una función llamada buscar. Hoy vamos a estar trabajando en la sesión seis, ¿verdad? Lo que es la función buscar v. Lo voy a decir así, buscar v para diferenciar, ¿verdad? Porque hay, hay algunas diferencias por ahí, ¿verdad? Entonces, ok, por ahí tengo algunos que están teniendo problemas con las lluvias, ¿verdad? Esperemos que se logran incorporar más adelante y si no, pues recuérdense que queda el video. El objetivo de la sesión de hoy es lograr que ustedes comprendan la funcionalidad de buscar v cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Mira qué importante este tema que vamos a ver el día de hoy. Ayer estuvimos explicando un poco sobre la temática esta de la base de datos. Cuando un elemento que contiene varios criterios le podemos llamar nosotros base de datos y cuando es una simple tabla, ¿verdad? Una tabla con XY valores, ¿sí? Entonces, estableciendo primeramente que es una base de datos, nosotros podemos entender, ¿verdad? Que vamos a hacer una búsqueda en formato vertical. El día de ayer, en la función que estábamos viendo, si se recuerdan la función era la función buscar, nosotros buscábamos basados en algunos rangos, ¿sí? Pero en este caso, ahora con esta función va a ser totalmente diferente. Veamos de qué se trata la teoría. La función buscar v en Excel. Obtiene obviamente su nombre porque hace búsquedas verticales. Es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente. ¿Sí? Estamos. Pero obviamente tiene que ser de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Pero la función buscar v es sin lugar a duda, y así como lo dice expresamente el texto, es sin lugar a duda la función más utilizada de todas las funciones buscar. ¿Sí? O sea, si usted va a hacer una búsqueda, antes de usar buscar o otra que sigue por ahí, la que le va a convenir más usar es esta. ¿Sí? Pues la razón es porque al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella obviamente se encargará de analizar cada una de las celdas de las columnas de búsqueda. Desde arriba hacia abajo y se detendrá el momento de encontrar la primera coincidencia. Algo muy importante. Cuando hablamos de coincidencia, hay dos tipos de coincidencia. La coincidencia homóloga, o sea, la que es similar, y la coincidencia cercana. ¿Ok? ¿Cómo puedo explicar más fácilmente estos dos términos? Vaya, obviamente la homóloga es, tengo una botella con agua y tengo que tener otra botella con agua idéntica. Entonces, ellos son homólogas. ¿Por qué? Porque son del mismo material, del mismo tipo y contienen, y tienen las mismas características, mismo tamaño, etc. ¿Ok? Por eso llamamos a estos coincidencias homólogas. ¿Cuándo no son homólogas? ¿Cuándo son cercanas? Bueno, cuando las características de un elemento con respecto a otro se acercan a ella. ¿Sí? A la que, esta es la que yo ando buscando, pero tengo por acá un vaso que hace la misma función de tener líquido dentro. ¿Ok? Pero no son iguales. Ejercen algunas propiedades o características similares, pero no son las mismas. Entonces, esas dos, son las dos formas en las que nosotros podremos tener la coincidencia. Ya vamos a hablar de la coincidencia específicamente. Ahora bien, una vez encontrado el valor buscado, fíjense bien, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentren en la misma fila del valor encontrado. Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen. ¿Sí? Permítame que no me abre el... Ah, ok. Fíjense bien que ahorita mi valor buscado está en esta columna. Miren. ¿Sí? Mi valor buscado. ¿Ok? Pero vengo yo, ¿verdad? Entonces, acá tengo un encabezado, acá tengo otro encabezado, acá otro y acá otro. Por ejemplo, si yo ando buscando un código o un número o un texto que es único, por eso hablamos de, se recuerdan, ¿verdad? Hablamos de bases de datos. ¿Por qué tendremos que hablar de bases de datos para usar esta función? Porque obviamente que estamos hablando de valores donde en una determinada columna podemos encontrar un patrón que son no igualables, es decir, patrones de códigos o texto que no se puede repetir. No sé si me doy a entender con esta parte. Me gustaría, hoy por la mañana, los compañeros de inglés corporativo les hicieron el comentario de si podían activar las cámaras. Entonces, ¿verdad? Me gustaría saber si ustedes pueden activar sus cámaras también acá. ¿Verdad? Me lo, me avisan, por favor, para poderlos visualizar mejor. ¿Sí? Quienes puedan encender su cámara, por favor, háganlo. Muy bien. Entonces, gracias Gabriela, Luz, Iván. ¿Verdad? Así sí los voy a poder conocer a todos. ¿Verdad? Espero se hayan peinado. Excelente. Karina, bienvenida. Muy bien. Entonces, volviendo al punto. Ay, Luz, le dio pena quizás. No, Luz, es mentira. Si no se había peinado no había problema. Estoy peinada. Muy bien, gracias. No, el punto es que obviamente necesitamos que se cumplan tres reglas, que ya las vamos a ver, para que en esta tabla o en esa base de datos podamos ocupar la función BuscarUV. Y la principal y la principal y la primordial es esa, que tenga una llave primaria o una llave única, que identifique a cada registro. ¿Qué es cada registro? Es cada fila. Miren, que esta fila se identifique con esta a través de un número, ¿verdad? que no va a ser igual que otro, ¿sí? ¿Estamos? A eso se refiere con el término base de datos, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, un número, por ejemplo, el 16, digamos que lo estoy manejando por código, ¿sí? Y el 16 está acá, ¿sí? Aquí ya lo encontré. Excelente. Yo puedo decidir en la función BuscarUV, qué columna utilizar o de qué columna necesito yo la información, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el correlativo 16. Aquí está el nombre, edad y sexo. Digamos que yo quiero obtener el género o el sexo de esta persona. Bueno, entonces lo haría igual, vamos a poner la, la función BuscarUV, ahí me entienden ustedes ahí. Si esta es la fila 1, esta es la 2, la 3, la 4 y esta es la 5, ¿verdad? Obviamente, este es A, este es B, este es C y este es D, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a colocar acá es, voy a poner específicamente el valor de 16, porque es el valor de búsqueda, mira. Punto y coma. Luego de que tengo el valor de búsqueda, obviamente debo de decir el rango de las, de la tabla o de la base de datos. En este caso es desde A1 hasta D5. Entonces ponemos A1, dos puntos, D5, ¿ok? Punto y coma. Luego le decimos, cuando ya encuentre el valor buscado, queremos que nos dé el sexo. Pero el sexo, ¿en qué columna está? Contamos, miren. Una, dos, tres. ¿En qué columna está? En la columna. Cuatro. Correcto. Entonces escribimos el valor de la columna y luego ponemos punto y coma y aquí están los famosos criterios de coincidencia. Ahorita solo le voy a decir lo que voy a poner, ¿verdad? En este caso yo pondría falso, pero ya le voy a decir por qué pongo falso y cierro paréntesis. Entonces, esta función lo que me va a retornar es que al encontrar el valor buscado, al encontrarlo, me va a devolver el sexo de ese registro, ¿sí? Si aquí dice Juan Pérez y aquí dice masculino, esta función me va a devolver masculino, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Es importante que nosotros sepamos que la función buscar v, obviamente va a buscar en una, en un determinado valor. Aquí le puse el valor 16, pero puede haber sido una celda, una, una referencia a una celda. Por ejemplo, un, un H2, por ejemplo, o un G2, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí lo hice directamente con el valor, ¿sí? Entonces, basado en eso, como les decía, así es como funciona la función buscar v. La letra v, como les dije, hace énfasis en qué? Hace énfasis en que su búsqueda es vertical, o sea, por columnas, ¿sí? Y el funcionamiento es muy simple, ¿ok? Al encontrar la primera coincidencia, se queda con esa coincidencia. Entonces, por eso no pueden haber valores repetidos, ¿estamos? Por eso debe de ser una, una base de datos, ¿ok? ¿Zaida, diga? No, perdón, solo se activó el. Ah, ok, excelente. Entonces, para nosotros tener una tabla o una, 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 un, sí, una tabla lista para poder ocupar esta función, les decía que debemos de cumplir algunos parámetros. Veamos, primero. Es importante darle un formato adecuado a los datos, ¿sí? Ya que la función buscar v debe realizar una búsqueda basado en ese formato. Si no cumplimos con los requisitos indicados por la función, no podremos usarla. O simplemente obtendremos resultados inconclusos, incongruentes o hasta incorrectos. Dice que para asegurar el buen funcionamiento de, de esto, nuestros datos deben cumplir con tres reglas básicas. Es lo que les estaba mencionando. Los datos deberán tener formato tabular. Es decir, deberán estar organizados las, la información en filas y columnas, las cuales deberán de tener encabezados, ¿sí? La columna se, la columna donde se realizará la búsqueda debe estar siempre ubicada a la izquierda. Fíjense bien, a la izquierda de todo. O sea que debe ser la primera columna, es decir, ¿verdad? Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente, de menor a mayor. Veamos. Primera regla, ¿sí? La regla se llama formato tabular, ¿sí? Formato tabular de los datos, ¿sí? Cuando hablamos de formato tabular es que tenga forma de tabla, ¿sí? Eso es lo que significa que la información esté organizada adecuadamente para hacer las búsquedas en formato vertical, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, veamos esta tabla que tenemos acá. ¿Será? ¿Será que esa, ese formato cumple con el formato tabular? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta. Ah, yo me recordaba que podíamos hacer aquí, ah, votaciones. Quiero ver. Oh, sí, 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 ya me acordé. Bueno. Dígame, ¿qué dicen ustedes? Lorena dice que no. ¿Qué dicen los demás? No. Ajá, ¿quién me habló por ahí? ¿Josué? Sí. Sí, yo fui. Ok, José. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiénes más apoyan el no? A ver. Zayda dice que no también. Muy bien. A ver. Los demás. Solo tres me han contestado y hay conectados 19. Luz de María dice que no. A ver. Karina dice que no. Muy bien. Ahora, ¿quién me podría dar una respuesta? ¿Por qué ese, ese, ese formato que estamos viendo ahí no cumple con un formato tabular? A ver. No se preocupen. Aquí todo, todo es aceptable. ¿Ok? Aquí no hay respuestas malas, ¿verdad? Dice Lissette, porque no están organizados los datos. Pues, ajá, ¿y cómo deben estar organizados? Ajá. ¿De menor a mayor? ¿De menor a mayor? De menor a mayor. Podría ser algo relativo a lo que dice la compañera, ¿verdad? No están. Estas son como pequeñas mini tablas. Miren, aquí tengo una, aquí tengo otra. Pero estas dos mini tablas son de la misma persona. Estas otras dos son de la misma persona. Estas dos también son de la misma persona. Entonces, no están estructurados en un formato tabular. Por ende, no, no cumple con la regla. ¿Ok? Ah, ok. Tendríamos que tener, por ejemplo, dice Fátima, nombre, teléfono o nombre, apellido, teléfono e-mail. Y los presentamos hacia abajo, ¿verdad? Ah, correcto, Wendy. No tiene título. Entonces, al hacerlo así, sí podríamos considerarlo un formato tabular. ¿Ok? Entonces, aquí hay, imagínense que aquí hay tres registros, Arturo, Carla y Daniel, ¿sí? Pero no tienen un formato de tabla, no tienen un formato tabular. Sigamos. Parecido, pareciera que los datos mostrados anteriormente fueron preparados para ser impresos. Eso es lo que da la, la, la impresión. Pero hemos perdido cualquier posibilidad de utilizar la función buscar. Para corregir el problema es necesario dar un formato tabular a los datos, tal como se muestra a continuación. Ahora miren esta. Vean este formato. Miren. Tiene encabezado nombre, apellido, teléfono e-mail. Miren. Aquí está Arturo, Carla, Daniel, Hugo, Julia, Laura, Mario, Pablo, Sandra y Valeria. Miren. Sí. Y cada uno de ellos tiene su apellido, su número de teléfono y su respectivo correo electrónico. O sea que en este caso los datos tienen un encabezado en cada columna que es útil para identificar cada una de ellas. Sin embargo, dice, no es indispensable colocar dichos encabezados para realizar la búsqueda. Porque al final no los ocupamos, pero sí es importante, verdad, que nosotros establezcamos qué son esos datos hacia abajo. Imagínese que yo le presentara una tabla a usted solo con estos datos, con los que estoy seleccionando. Usted al ver la tabla va a decir, ah, no sé qué significa. Pero al ver usted que dice nombre, apellido, teléfono e-mail, entonces estamos hablando de una agenda. Esto que estamos viendo es una agenda. Entonces, ahora está, este formato. Sí cumple, ¿verdad? Cumple con. Con la primera regla, miren, sí. Cumple con la primera regla, ¿ok? Vamos con la segunda. Regla dos, columna de búsqueda a la izquierda. Vaya, muy bien. Para este ejemplo. Se va a utilizar el nombre, miren. Aquí está, el nombre es el primero, miren. Debemos recordar que el orden de las columnas será importante al momento de usar la función buscar v. Esto se debe a que la función siempre realizará la búsqueda sobre la primera columna hacia la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, tomando los datos de la imagen del ejemplo anterior que les decía, definimos el rango de búsqueda como A2 de 2. A2 desde Arturo hasta D11, perdón, que es Valeria arroba Excel total punto com. Todo esto es mi rango de búsqueda. Todo esto es mi rango de búsqueda. El valor de búsqueda y el rango de búsqueda. ¿Sí? Entonces debe cumplir con esto. Si quisiéramos trabajarlo, dice por acá que la imagen anterior, obviamente podríamos observar que el rango de búsqueda tiene un borde de color azul y las celdas de la primera columna tienen un borde de color gris. Solamente para recordarnos que la búsqueda se realizará sobre la primera columna. Este arreglo en los datos nos permitirá buscar un nombre y obtener como resultado el mismo nombre o el apellido o el teléfono o el email. Ahora bien, dice acá, por el contrario, si definiésemos nuestro rango desde b2 hasta b11, la función hará la búsqueda desde la columna B. ¿Sí? ¿Estamos? Lo va a hacer desde la columna B. Pero ya no podemos usar la columna A. O sea, ya no podré regresar y decir, ah, quiero que me muestre el nombre. No. Entonces, para poder corregir ese detalle, tendríamos que mover apellido. Fíjense bien. Tendríamos que tomar apellido. ¿Sí? Y moverlo a la ubicación de A, de la columna A. Y lo que está en la columna A, moverlo a la ubicación de la columna B. No sé si me entendieron esta parte. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué? Con este rango de búsqueda podremos buscar un apellido y obtener solo como resultado el mismo apellido, el teléfono y el email. O sea, lo que está a la derecha. Ya lo que está a la izquierda, ya no lo vamos a poder utilizar. Por eso dice que sería imposible obtener el nombre porque dicha columna ha quedado fuera del rango de búsqueda. ¿Ven? Entonces, para que este rango de búsqueda pueda utilizar el nombre, tendríamos que hacer este cambio. ¿Sí? Tendríamos que hacer este cambio y quedaría como esta forma. Miren. Apellidos primero, nombres después, teléfono e email. Si lo queremos hacer por apellido. ¿Sí? Ahora que la columna apellido se ha convertido en la primera del rango de búsqueda, podemos realizar búsquedas basadas en el apellido. Y podremos obtener el mismo apellido, el nombre, el teléfono y el email. ¿Sí? Con esto podemos concluir que al momento de preparar los datos, siempre debemos dejar la columna de búsqueda como la primera columna de los datos. ¿Sí? Y la última regla. Esta regla puede cumplirse o hacerse cumplir o no. Veamos a qué me refiero. Ordenar datos para búsquedas aproximadas. Dice que la tercera regla es la preparación de los datos. En la preparación de los datos, es solo necesaria cuando realizamos una búsqueda aproximada. Resulta que la función BuscarV nos permite hacer búsquedas exactas y búsquedas aproximadas. Por decirles algo. Si yo busco el código 11, por ejemplo. Y le pongo en el criterio de proximidad falso. Entonces, la función me va a buscar exactamente el número 11. 11 creo que, sí, 11 creo que dije. Sí, el 11. Pero si yo le pongo como criterio de proximidad verdadero en la función. Entonces, no me va a buscar exactamente al 11, sino a los que están cerca del 11. Podría ser un 10, un 9 o podría ser un 12, un 13. ¿Sí? Dependiendo del caso. Resulta que, como les decía, podemos buscar estos dos criterios. Desde el cuarto argumento de la función. Y dice, la realidad es que la mayoría de veces realizamos búsquedas exactas. Es raro que nosotros realicemos búsquedas aproximadas. ¿Ok? Pero, por cualquier caso, si alguien necesitó un valor aproximado al valor exacto, entonces puede ocupar el cuarto argumento como valor verdadero. ¿Sí? Entonces, como les digo, este puede o no puede hacerse. Pero las primeras dos sí deben de cumplirse. Por acá tenemos nosotros este ejercicio. ¿Sí? Si ustedes lo pueden hacer en su Excel, pues no hay ningún problema. Yo por acá traigo otro, pero lo vamos a hacer si gustan. ¿Sí? Me van a acompañar apellido, nombre, teléfono. Yo le voy a poner sexo porque en lo que vengo a poner el email, ¿Verdad? Como que me voy a llevar todo un buen rato. ¿Sí? Delgado. Carla. Garrido. Arturo. Aquí ya lo estamos, ya está ordenado, ¿Vean? Sí, por apellido. Herrera. Julia. Jaramillo. Daniel. Moreno. Laura. Navarro. Pablo. Ramos. Sandra. Serrano. Valeria. Y Torres. Ok. Entonces. Nos vamos a inventar los números porque ahorita no, no. Vamos a, a tener aquí. Entonces aquí es masculino. Femenino. Sí. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro. Y los demás son femeninos, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Tenemos esta tabla. Fíjense bien. Sí. Tenemos esta tabla. Y. Vamos a buscar por apellido. Lo vamos a hacer primero por apellido y luego vamos a modificar esta tabla. Ok. Apellido. Sí. Resultado. Ok. Ok. Vamos a buscar un nombre y sexo. Entonces. Yo aquí voy a escribir el apellido. Aquí me tiene que mostrar el nombre de ese apellido y el sexo. Ok. Veamos lo primero. No voy a poner nada ahí. Igual que ayer, ¿Verdad? Vamos a venir a nombre. Vamos a poner igual, buscar, V. Sí. Y vamos a seleccionar el valor de búsqueda, que en este caso va a ser G3, que va a tener el apellido. Punto y coma. Tabla. Matriz tabla es toda. Miren. Es toda la tabla. Sin contar los encabezados. Ok. Punto y coma. Indicar columnas. ¿Qué es lo que quiero? El nombre. Ah, el nombre. ¿En qué columna está? El apellido está en la columna 1. El nombre está en qué columna. En la 2. Correcto. Entonces voy a escribir 2 como número. Miren. Punto y coma. Y aquí está el, la coincidencia. Lo que yo les mencionaba. Poner verdadero o poner falso. Si le ponemos verdadero, la coincidencia va a ser aproximada. O sea, que si yo pongo un nombre acá, me va a poner el nombre más cercano a él, pero en cuestión del alfabeto. Pero por eso nosotros le vamos a poner acá siempre falso. Y luego cerramos paréntesis. Miren. ¿Alguien sabe por qué me dio error? Porque está en blanco el cuadro donde buscó el lector. Exacto. Porque el cuadro de búsqueda está vacío. Entonces voy a poner Torres, por ejemplo. Le doy Enter. Ah, miren. Torres es Mario. Sí. Ahora, usando este mismo, vamos a buscar el sexo. Igual. Buscar V. El valor buscado. Lo vamos a buscar por el apellido otra vez. Miren. Punto y coma. Seleccionamos la tabla matriz. Ahora indicamos la columna. ¿Cuál es la columna? ¿Dónde está el sexo? El apellido está en la uno. El nombre está en la dos. El teléfono está en la tres. Y el sexo está en la cuatro. Correcto. Entonces escribimos cuatro acecas. Punto y coma. Y podemos escribir la palabra, la palabra falso para terminar con nuestra función. Y le damos Enter. Miren. Mario es del sexo masculino. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá voy a poner la primera fórmula. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Por mi parte se ve claro. Ok. Se entendió. Ya Jaira, muy bien. Josué. Karina. Karina. ¿Sí? Como les digo, este. Esa es la función. ¿Verdad? Para obtener el nombre. Y esta sería la función para obtener. El sexo. ¿Sí? No sé si Ibi se logró conectar al fin. ¿Ibi? Creo que no se pudo conectar. Recuerden que si en un dado caso por cuestiones mayores no pueden entrar por la, por la, por la lluvia, por cualquier otro factor, por cualquier otro factor, este, recuérdese que esta clase se guarda, se graba y se publica en Facebook, ¿verdad? Ah, Lizeth pregunta, ¿Y el 4 por qué es? Es el indicador del número de la columna a la cual queremos hacer referencia, Lizeth. Si aquí es el sexo. Si aquí es el sexo, el sexo de la persona, apellido es el 1, nombre es el 2, teléfono es el 3. Y el sexo es el 4. ¿Sí? Lizeth? ¿Se entiende por qué el número 4? Creo que se desconectó. Ah, ok. Muy bien. Este, si gustan, les mando la captura del primero. Al, al grupo de, de, de WhatsApp. El de 8, 9. Ahí va el primero, el, el de, el del sexo. Y acá está el de, eh, el del nombre. Eh, no sé que, qué argumentos le aparecen ahí a usted, eh, Lizeth. Pues dice, acabo de mandar al grupo de WhatsApp la fórmula, o la función, perdón. ¿Preguntas con respecto a, 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 acá? A lo que hemos hecho. Tenemos esta como base de datos, pero ahí le falta un par de elementos, ¿verdad? Ah, pero la hemos usado como tal, pero qué pasaría si yo tuviese, no solamente tuviera 10 empleados, sino que tuviera mil y los apellidos se, eh, se repitieran. Ajá. ¿Cómo podemos hacer ahí para eso? ¿Verdad? Diga ya, Jaira. Sí. Pudiera crearlos, identificarlos por ID, por código, porque son cuestiones únicas. Correcto. Así es. Veamos, yo puedo hacer ahorita acá, clic derecho, insertar, y poderle poner DUI, por ejemplo. ¿Sí? Sí. si los podemos comparar como decía la compañera con algún tipo de código ¿verdad? que lo haga único ¿ok? por ejemplo acá tengo han inventado estos dudas acá ¿verdad? que complementan esta tabla específicamente ahora esta tabla dejó de ser una tabla para convertirse en un en una micro base de datos ¿sí? ¿por qué? porque ahora hay un elemento que identifica a todo el registro ¿sí? estamos entonces yo puedo borrar esto y puedo por ejemplo poner Dewey y puedo poner eh apellidos nombre vamos a hacer un espacio por acá ¿sí? sueldo quiero ver hijos entonces vamos a aplicar acá sueldo 340 250 150 180 159 500 eh 275 y 505 por ejemplo si no si 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 no no si si ok imagínense que a nosotros nos dan una base de datos completamente llena acá acá con estos valores acá solamente tenemos apellido nombre teléfono sexo sueldo y si posee hijos o no ¿sí? entonces vamos a a través del Dewey vamos a a desplegar una serie de valores acá ¿sí? ¿cómo lo hacemos? miren vamos a poner acá igual ¿verdad? vamos a poner buscar v el valor buscado va a estar aquí punto y coma la tabla o la matriz tabla va a ser toda punto y coma el indicador de columnas como quiero el apellido va a ser esta es la primera entonces sería la segunda miren columna y le vamos a poner falso cerramos paréntesis y le damos enter ah perdón le puse coma y era punto y coma ok y ahora aquí también lo mismo ¿sí? vamos a copiar la misma fórmula yo la voy a copiar ¿sí? vamos a copiar la misma fórmula pero aquí donde dice dos quiero el nombre y el dos aquí está indicando el apellido entonces el nombre es tres miren ¿sí? y queremos saber si tiene hijos ok entonces vamos a ver eh alguien escribió acá permítame bueno bueno ok entonces vamos a poner acá que si posee hijos entonces posee hijos se le vamos a poner acá ¿verdad? igual igual buscar punto v el valor buscado es el doy vamos a buscar de la tabla punto y coma vamos a indicar vamos a indicar la columna como es la última sería uno dos tres cuatro cinco seis entonces esta sería la séptima columna miren y le vamos a poner la coincidencia falso y ahí estamos ok ahora yo le voy a poner un valor agregado a esto ya le voy a dar las fórmulas o sea ok le vamos a dar un bono ok si el valor que está acá es igual así si el valor es igual así entonces óigase bien ¿qué es lo que vamos a tomar acá? vamos a buscar si el doy si de la matriz ay el profe ya se complicó van a decir la matriz y le vamos a indicar el sueldo el sueldo es uno dos tres cuatro cinco el sexto miren y le vamos a decir falso si que busque ese valor que si es verdadero que busque ese valor si lo vamos a hacer entre paréntesis si y le sume cien dólares ok si no que mande un mensaje donde diga n pleca a uy que feo ¿verdad? n pleca a ¿qué significa esto? se recuerda que les dije que podíamos combinar funciones ¿verdad? si ay ya se me escondieron quizás le tuvieron miedo a la cámara chicos no tengan miedo si no le tengan miedo acá estamos combinando una función si que ustedes ya la conocen le estoy diciendo si lo que esté aquí es igual así entonces que vaya a buscar si el doy ¿verdad? de la tabla de la matriz tabla esta matriz tabla aquí está mal permítanme la voy a borrar la matriz tabla es toda esta que busque el sexto valor que es el sueldo y que sea exacto y que a eso le sume el valor de 100 y si no pues que no aplica le vamos a dar enter muy bien vamos a ver aquí estoy viendo a ver si es que me resulta o no me resulta primero vamos a probar con uno que dice no que no tiene hijos ¿vean? vamos a copiar el doy ¿sí? y lo vamos a pegar acá al darle enter miren lo que pasó bueno lo voy a alinear a la derecha ¿sí? este dinero ¿qué pasó? al darle aquí Carla delgado no posee hijos por ende el bono ¿no? ¿no qué? no aplica ¿sí? no aplica ok ahora busquemos uno donde sí por ejemplo este solo el 3 le vamos a cambiar ¿ven? le vamos a dar enter ¿sí? y ah perdón 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 aquí le vamos a poner sueldo más bono porque si no darle un bono de 540 a un empleado como que no ¿verdad? ¿sí? vamos a corregir la fórmula si tiene hijos que la busque y que le sume 100 y si no ¿verdad? que busque el mismo valor y que solo lo aplique ¿ok? nada más ahí está por eso si me hizo algo larga esa función ¿ok? ¿ok? entonces si pongo uno que tuvo que no tiene hijos por ejemplo la 0 450 ¿ven? ¿ven? no se le va a aplicar bono ese va a ser su salario preguntas voy a voy a proporcionar el para que apunten las las funciones por favor y les voy a mandar este ejercicio bueno este ejercicio ya se los mandé aquí lo único que hicimos fue agregar las ¿el que agregamos señores? el sueldo y los hijos hijos y el DUI ¿verdad? muy bien aquí le voy a poner miren en el whatsapp lo estoy poniendo para que no vaya a haber problema ajá apellidos fórmula sí esta es la fórmula del nombre esta es la fórmula de posee hijos y esta es la del bono esta es la más larga ok ok entonces si podemos combinar varias funciones dependiendo de la situación como les mencionaba ¿verdad? para que ustedes vean hicimos un ejemplo de la de así sin sin que ni para qué como dicen ¿verdad? para poderlo trabajar ¿ok? ¿preguntas? sí ingeniero bueno yo tengo una consulta rápidamente por el tiempo sí en la plataforma hay un ejercicio que la que está explicando usa una como una base de datos larga sí es esto permítame ahorita se las enseño es esta sí es esto entonces mi pregunta es como digamos que en los datos del cliente lo que estábamos lo que íbamos a buscar ajá es lo que íbamos a buscar estaba como en otra hoja del libro correcto a la hora de la fórmula en la personal se me complicó un poco porque no lo comprendía bien cómo funcionaba el asunto porque se anteponía la frase de base de datos no entonces no es necesario lo que sucede es que quizás en el video lo ven muy rápido y quizás no alcanzan a apreciar cómo lo está haciendo ella no es nada del otro modo no hay que escribir eso se hace aquí mire voy a borrar todo esto sí voy a borrar todo esto y voy a borrar acá sí aquí tengo que seleccionar 12 códigos y automáticamente me tiene que poner los 12 nombres de campaña los 12 nombres del contacto de cargo dirección ciudad región país y teléfono aleatorio yo los puedo venir a escoger a la base la base es esta ok entonces pero lo hacemos haciendo la función buscar vea cómo lo vamos a hacer igual lo voy a hacer un poquitito más grande para que ustedes lo vean igual buscar v sí el valor de búsqueda es captur mira sí la matriz de tabla ahí es donde hay que tener cuidado usted va a poner punto y coma mira se va a mover sin dar ningún clic se va a mover a la base de datos y va a seleccionar todo desde ahí hasta el final mira sí y para no equivocarse venga hacia la barra de fórmulas acá le va a dar un punto y coma mire ahora el indicador de columnas si no mal me recuerdo lo que se está buscando es el nombre del del contact de la compañía creo que era entonces después el indicador de columnas es el número de columna a la que vamos a hacer referencia y como es el nombre de compañía este es el 1 este es el 2 entonces pongo 2 punto y coma falso y cierro paréntesis cuando yo le dé enter aquí me va a mover directamente a informe mira aquí está nombre de la compañía aquí está el nombre de la compañía vean sí entonces tiene que tener cuidado de cuando se moviliza para hacer la estructuración de la función volvámoslo a hacer con esta sí igual miren buscar v el valor buscado es captur ahora vamos con el nombre del contacto punto y coma miren sin dar clic me muevo a base de datos y selecciono otra vez toda la matriz miren sí me vengo allá arriba a la barra de fórmulas pongo punto y coma ahora voy con el nombre del vendedor del contacto aquí aquí cuál sería si este es el 1 este es el 2 entonces es el 3 ponemos 3 punto y coma falso porque ya sabemos que es exacto lo que andamos buscando y le damos enter miren y aquí está patricio simpson vean patricio simpson es el nombre del contacto vean aquí está y así sucesivamente esta práctica es un poco larga pero al al hacerla bien al hacerla pausadamente usted va a entender la función bastante bien lo que es la función buscar v ok yajaira si si me quedó claro de hecho es lo que bueno me estuve un buen rato tratando de descifrar por qué no me daba y por qué no me daba y era porque como me movía de aquí para allá entonces en la como la fórmula se escribía como datos más de los debidos ahora mi pregunta era este puedo tomar o puedo tener dos como tablas matrices en diferente hoja de libro digamos que cuando son muchos datos y hay dos hojas puedo agarrar digamos de una y de otra o o no no tendría que usar una función buscar v para una tabla y otra función buscar v para la otra no le va a servir la misma para ambas si al menos que haya una función de concatenación pero ya eso se ve en excel avanzado entonces ya eso ya ya no entra dentro de la temática que tenemos nosotros acá sí pero la función buscar v solamente es para bases de datos únicas ok ok todo claro muchas gracias ok alguna otra pregunta vaya muy bien en en la a continuación ya les voy a hacer eh les voy a enviar por whatsapp y por eh lo que sería zoom lo que es un archivo de trabajo sí este archivo de trabajo es eh prácticamente como una como les dijera revísenlo eh es eh ya se lo voy a mostrar yo acá mejor sí confirmen si ya les cayó por favor ok acá está miren esto les cayó indicaciones y ejercicio ok en indicaciones está cómo va a resolver lo que dice en ejercicio uno sí fíjense bien lo que le voy a decir en su computadora le va a aparecer esto esto y esto así ok así le va a aparecer usted lo va a tener que llenar usando la función buscar v ok estamos sí y yo le voy a mandar cómo debe de quedar ok o sea así esta es la respuesta de ese ejercicio pero se lo voy a dar posiblemente mañana entonces lean por favor las indicaciones verdad y revisen cómo está estructurado son una dos tres cuatro cinco seis tablas por ahí la compañera me preguntó verdad que si podíamos ocupar quiero ver quién fue quien me preguntó Yahaira creo que fue verdad sí sí vaya Yahaira acá en la tarea usted no es que tenga una dos tres cuatro cinco seis tablas y las va a combinar no lo que va a hacer es que va a relacionar una tabla con otra por ejemplo esta de stock tiene que relacionarse con referencia y producto porque aquí tenemos referencia miren y aquí lo que queremos es el stock creo que aquí permítanme ah creo que eso está malo permítanme permítanme sí perdón está malo acá perdón ustedes eh van a venir y van a a usar no esta sino que es esta de acá perdón acá sí es esta de acá la que van a usar sí ok y aquí les va a decir el nivel del stock eso era lo que les quería decir sí si es bajo va a depender de la cantidad de las unidades sí si hay mil entonces el stock es alto de ochocientos a mil es alto y así sucesivamente entonces esta tabla se va a relacionar con esta y esta se va a relacionar fíjese bien con la de los departamentos miren esta de acá si la van a hacer a piecito sí aquí sí eh yajaira vamos a usar en cada uno una función buscar sí por eso le decía si podemos usar esto para una para hacer una relación pero no usar dos tablas en una sola función eso sí no se puede ok entonces les comparto el resultado así les tiene que quedar verdad y este para que lo puedan subir a ustedes en la plataforma verdad de dry y hagan también el ejercicio que está en la plataforma verdad recuerden centrar en la plataforma chicos me están haciendo observaciones de que no están entrando verdad entonces ojo si ustedes no entran ahí si vamos a tener problemas porque la asistencia en el sistema sí es importante ok yo les tomo esta asistencia pero esta asistencia es para mí ya me llamaron la atención ahí de que algunos algunas personas no están entrando a realizar los las prácticas ni ver los videos entonces hagámoslo por favor sí porque si no ustedes van a tener problemas al finalizar el curso acá les estoy mandando para que se apunten la asistencia tienen hasta las nueve y media para llenarla ok así es que ya les voy a mandar la presentación verdad y con eso terminamos el día de hoy preguntas no hay preguntas lo que va lo que envió ahorita que vamos a realizar como ejercicio tiene la información sí tiene la información y ahí les mandé la captura también este para que ustedes puedan checar ahí ok ok bueno entonces nos quedamos hasta ahí señores pasen feliz noche y los dejo porque tengo que entrar al otro al otro curso feliz noche nos vemos el día de mañana gracias feliz noche apúntense en la asistencia por favor no 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 no